La Universidad de Sonora celebrará, como lo hemos estado platicando, el próximo 12 de octubre, su aniversario número 80, con una gran variedad de actividades científicas, culturales, artísticas y hasta deportivas que se llevarán a cabo en todas sus unidades regionales. Vean más de esto. Con actividades científicas, culturales, artísticas y deportivas, la Universidad de Sonora celebrará su aniversario número 80. Durante la ceremonia conmemorativa este 12 de octubre, se entregará el premio a la trayectoria estudiantil a 78 alumnos destacados en el Centro de las Artes a las 12 de mediodía y a las 8 de la noche. En la calle de la Sabiduría, al interior del alma mater, se llevará a cabo un espectáculo teatral, dancístico, musical y visual sobre la historia universitaria. El Departamento de Bellas Artes ha producido un espectáculo de luz, sonido, danza, teatro, imágenes, en el que vamos a hacer un recorrido por la historia de nuestra universidad, por todos los momentos por los que hemos pasado. Los invitamos porque seguramente se van a encontrar los universitarios en este espectáculo, se van a encontrar reflejados. Es un espectáculo abierto al público, no hay necesidad de boletos ni de nada por el estilo. Será aquí en la parte trasera de este edificio de rectoría. La cartelera de eventos gratuitos también comprende el lunes 17 de octubre a las 11 de la mañana en el Salón de Convenciones del Centro de las Artes, la conferencia Mi Medio Bosón, a cargo del divulgador científico Javier Santaolalla. Y el próximo viernes 21 de octubre, la presentación del libro 80 años luz de nuestra universidad a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro de las Artes, del escritor y periodista Carlos Moncada, donde describe la reconstrucción de ocho décadas de vida de la Unison. Con imágenes de Martín Aguilar, Sinti Limón, Noticias Telemax.